Ambos eran graduados de sus especialidades cuando aquí se impulsaron las últimas acciones para inaugurar hace 44 años la institución Cienfueguera. Entonces el comandante en jefe permaneció muy vinculado a esta obra y los responsables de su ejecución. Fidel soñó este hospital. Fue el primer hospital de este nuevo tipo que se ideó para construir en casi todas las provincias del país. Este fue el primero. Él estuvo casi que como ingeniero y arquitecto principal visitando la ejecución de la obra desde sus inicios. Nos hizo sentir espiritualmente muy fuerte y saber qué camino podía tomar la salud pública en aquel momento. Inaugurar un hospital como este donde se habían hasta ingeniado cosas maravillosas como eran nuevas camas, nuevo sistema de información, el cuidado y la calidad de los pacientes fue lo que él primero reclamó de nosotros. Un hombre que siempre brindó su confianza, un hombre que siempre, o lo tenemos que recordar así, como si estuviera entre nosotros. 25 años después volvió para celebrar ese aniversario junto a un colectivo al que instó a trabajar a la altura del orgullo Cienfueguero. Dio prácticamente su último discurso aquí en Cienfuegos y nos dejó tan plasmados de emoción, de heroísmo, de futuro, que sinceramente todos salimos muy felices esa tarde noche del hospital. También conoció esa tarde noche Fidel el proyecto que concebía el actual centro especializado ambulatorio Héroes de Playa Girón. Llamó a varios líderes, a varios responsables de muchas tareas y dijo cómo podían mejorar cada situación. A partir de ahí, sinceramente, el haber estado junto con él, compartir sus ideas, ver prácticamente su rostro, sus manos para nosotros, siempre fue muy impactante. Y yo creo que el mayor legado que podemos hacer todos, que recordamos cuando inauguró este hospital, se echó las llaves en el bolsillo y dijo que nunca más cerraríamos las puertas. Lo hemos cumplido y lo cumpliremos siempre. Nunca hemos cerrado las puertas, nunca ha claudicado este hospital ni bajo ninguna contingencia y no claudicará jamás. Porque su presencia fue vital para el devenir de una institución a la que Fidel dejó como incentivo ser símbolo de la salud para la vida y la felicidad de los cienfuegueros. Mayelin del Sol, Notisur.